¿Qué es la obra de Claudia López Terreros y que coordina Carmen Cebreros? ¿Qué es la obra de Claudia López Terreros? ¿Qué es la obra de Claudia López Terreros? ¿Qué es la obra de Claudia López Terreros? ¿Qué? 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 Bueno, la exposición abarca este momento en la vida de Claudia. Claudia no es todo el trabajo que ha hecho en estos, o sea, tiene otros proyectos paralelamente, pero sí era importante reunir y también a manera como de cierre, como agrupar el trabajo hecho a partir de lo que encontró los objetos y estos diarios de su madre. Entonces creo que sí, la intención siempre fue concentrar en qué derivó visualmente este encuentro al momento de despedirse de su madre. ¿Cuántas obras son las zonas que van a presentar? La exposición está repartida en tres salas, en la primera está esta serie de 111 dibujos que es una selección, es una serie en curso, es un trabajo que Claudia sigue llevando a cabo, pero bueno, hicimos una selección para adaptarla al espacio, hay una intervención mural en una de las salas que tiene que ver con un sueño y es también como una atmósfera, es muy particular como visualmente este espacio. Y la última sala hay cuatro imágenes fotográficas, es una pequeña sala donde se reúnen estas fotografías que son una selección a partir de varias series de trabajo. Claudia trabaja mucho documentando acciones que lleva a cabo y aquí creo que fueron acciones con su hijo, con sus hermanas, al momento de depurar los espacios de su mamá y sacar sus pertenencias, su ropa. Entonces ella lleva a cabo una serie de acciones y están documentadas fotográficamente. ¿Por qué el título de Estén tus ojos abiertos, Claudia? Estén tus ojos abiertos. Esta frase, como te contaba hace rato, fue de las primeras que encontré. Cuando yo abrí así el diario, la libreta, encontré esta frase que es más larga la frase, más larga. Pero decidimos y también a mí me gustaba la frase Estén tus ojos abiertos. La frase es Estén tus ojos abiertos de día y de noche. Y ya es como, me resonaba mucho porque era una frase que es como de alerta, como de, también como de vivir todo el tiempo. Era una frase como de no morirse y también de estar muerto y de no querer, como que Estén tus ojos abiertos es que yo voy a poder estar ahí en la pupila de tus ojos todavía, ¿no? Hay esta añoranza por la presencia de la madre, sin duda. Sí, claro, claro, claro que sí. Pero también en el, mientras yo fui desarrollando este trabajo, también fui, como que fui trabajando, sí, sí trabajé ese proceso de luto mientras hacía los dibujos. Y fue, de alguna manera, me calmó algo por dentro. Y al mismo tiempo yo estaba teniendo un diálogo con ella, como si pudiera estar presente, ¿no? Oye, la influencia de tu madre se nota, ha sido importante en tu vida, sin duda. ¿De qué manera te ha marcado el ya no tenerla en este momento? Digo, por todo lo que me platicas, descubro aquí que sí, pues, digo, por más grandes que seamos, siempre vamos a tener la necesidad del padre o la madre. La madre es el símbolo más importante dentro de la familia, según la cultura mexicana. Pero, ¿sí te ha marcado, ha influido en ti para realizar todo este trabajo, llegar hasta donde has llegado? Sí, claro que sí. Como comentaba Carmen, mucho de todos los trabajos que he realizado, hace mucho tiempo ya tengo mi tiempo en esto del arte. Y casi siempre tengo una cercanía con estos temas de la casa, del hogar, de la familia, con lo familiar y lo extraño, como una cosa así, entre estas relaciones, entre lo que sí parece muy cercano, pero también estas cosas que no se ven aparentemente y que tienen que ver quizá con cosas que no se pueden decir tan fácilmente y que, como en los sueños un poco, ¿no? Como que logras entender que hay ciertas atmósferas, pero cuando despiertas no comprendes del todo qué hay ahí. Es como escarbar un poquito o desmenuzar esos mundos extraños, ¿no? Que también me lo viví y lo heredé de alguna forma, ¿no? ¿Es fácil para un artista abrir su intimidad y mostrársela al mundo? Pues yo creo que no es tan fácil. ¿Tú lo estás haciendo? Pues tampoco fue fácil, más bien es un proceso, siento, y pues ahí habrá artistas que trabajan desde ahí, otros que no, no lo sé, pero en mi caso pues más bien fue un proceso y un proceso de conocimiento también, de experiencia y de conocimiento, y pues también dentro de toda, y placentero también dibujar, para mí sí era muy placentero y también a veces era angustiante y estaba todo, había muchas emociones volcadas dentro de la acción del dibujo, digamos que este hecho de hacer un dibujo diario sí era como una acción también. No registrada, pero sí era una acción, yo estaba como volcada en una acción ritual de hacer un dibujo diario. Tú ya has visto la obra de Claudia, Carmen, ¿es fácil poderse relacionar, comprenderla? Pues bueno, es un, el tema, creo que es un tema muy cercano y hemos pues hecho un esfuerzo también para hacerlo cercano a los visitantes, entonces, como les decía, el dibujo tiene que ver con el tiempo, con los gestos del cuerpo, con qué pasa con decidir transformar un pedazo de papel, entonces al ver estas 111 variantes, digamos de maneras de enfrentarse a un pedazo de papel en blanco, creo que se darán cuenta de toda la diversidad de recursos, todos los dibujos están hechos en grafito, entonces algo que Claudia ha hecho es empezar como a tratar de transformar ese material, creo que eso también tiene que ver con lo que hay en las palabras de su madre, que tiene que ver con el uso de los, de ciertos polvos, de las sustancias, dónde se ponen, cómo se ponen, entonces, en ese sentido, un artista como Claudia es también una alquimista porque está buscando todas las posibles transformaciones de un solo material para que parezca muchas cosas, como toda la versatilidad de qué hace ese polvo del grafito sobre un pedazo de papel, qué pasa si le echa agua, qué pasa si lo trata suavemente, qué pasa si lo trata, si genera mucha fricción, también ahí hay como una manera de entender ciertos ánimos y ciertos gestos hacia los materiales. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos en breve con los responsables de esta exposición que hoy se presenta en el MACO, Estén Tus Ojos Abiertos, una obra de Claudia López Terroso, vamos y regresamos. ¡Gracias!